Estamos muy contentos de recibirlos porque para nosotros es una alegría saber que ellos quisieron venir a visitar la empresa Nutrifor, tanto esta planta de alimentos tradicionales como la planta leofilizadora, porque les sorprendió la velocidad con que nosotros adaptamos nuestros productos a la ley de etiquetado frontal para que puedan llegarle un alimento saludable y sano, sobre todo a los establecimientos educativos. Estamos trabajando mucho con el Ministerio de Cultura y Educación y le estamos llevando estos alimentos a 155.000 personas o chicos en todo el territorio provincial. ¿Cuántos productos pueden ser fabricados sin el componente del azúcar? Acá en Nutrifor. Acá en Nutrifor, bueno, ahora tenemos tres que son los que van a educación. Tenemos guiso, polenta, tenemos otros, tomate triturado, algunas salsas de tomate que estamos por hacer. Y la premezcla para hacer sopa paraguaya, para hacer chipa, tenemos otra premezcla con harina de algarrobo, la leche con harina de algarrobo que nos lleva azúcar. Muchos productos tenemos que nos llevan azúcar. Y lo único que está quedando que va a llevar azúcar son las mermeladas, en el que estamos trabajando en ese sentido, tratando de adecuarnos a la ley de etiquetado frontal. ¿Y con qué elemento o con qué ingrediente se va a suplantar el azúcar? No, no, lo que nosotros hicimos fue reformular el producto, tanto la leche chocolatada como el mate cocido. Al sacar el porcentaje de azúcar, aumentamos el porcentaje de leche y el porcentaje de hierra mate soluble, por ejemplo. O aumentamos el porcentaje de cacao para que quede una formulación de un producto equilibrada como la primera formulación que contenía azúcar. Así que bueno, todos esos ensayos estuvimos haciendo, estuvimos haciendo degustaciones, estuvimos haciendo degustaciones acá con nuestro personal, con nuestra gente, para ver si el nuevo producto tenía el mismo sabor y el mismo aroma que el anterior. Así que bueno, por suerte salió todo bien, encontramos la formulación perfecta y estamos muy contentos con eso. ¿Se tuvo que capacitar al personal para que se trabaje con este nuevo sistema? Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos, acá en esta planta pusimos dos licenciadas en nutrición y una ingeniera en alimento en capacitarse en lo que es la nueva ley de etiquetado frontal. Pagamos un curso que se dictó online desde la provincia de Buenos Aires y otro curso que se dictó desde Rosario para que ellas puedan entender la nueva ley, entender los claros y oscuros que tiene la ley, para que nuestros productos no tengan ninguna objeción cuando tengamos que distribuirlo. Gracias. 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 Gracias.